Buenos días, estamos presentes para entrevistar a Gustavo Montoya Rivas, co-autor con Carmen Maquievo y del libro Patrias Andinas, Patrias Citadinas, editado por El Planeta este año, octubre de 2022. Es un libro de 327 páginas, 6 capítulos, como ya dije es co-autorado por Gustavo y por Carmen, o sea, asumen ambos la responsabilidad del libro, y tiene una particularidad que tiene una nutrida e informativa cronología y una bibliografía anotada. Es un libro escrito por dos destacados historiadores profesionales, pero al mismo tiempo es un libro que está dirigido al público general, por ejemplo, no tiene notas profusas, notas al pie de páginas, sino esa bibliografía anotada al final. De todas maneras es un libro académico que recoge investigaciones muy recientes, investigaciones en marcha, y resume también investigaciones ya presentadas por ambos. Es un magnífico libro de resumen. Gustavo Montoya Rivas es historiador de la independencia. Él comenzó con un periodo de 1808-1824, siguió con estudios particulares sobre la guerra de la independencia, 1819, un concepto muy creativo y con muchas posibilidades, que es el de la independencia controlada, y siguió con historias regionales y con historias de protagonistas regionales de la independencia. Carmen Maqué hoy es una destacada historiadora de la cultura política peruana. Comenzó de manera magistral con una tesis doctoral sobre el presidente Parro, y después plantea toda una cultura política republicana hasta 1919. Lo novedoso de este libro, por parte de Carmen, es que nos habla de la independencia. Después de haber hablado de la cultura política peruana instalada en el último tercio del siglo XIX, retrotrae su lente histórica hacia comienzos de la república. Entonces, ahí se han encontrado Gustavo Icarne en este libro del cual vamos a conversar. En primer lugar, una pregunta general. ¿Cómo encaja este libro en la historiografía sobre la independencia, o sea, sobre la genealogía de exposiciones e ideas sobre este acontecimiento magno de la historia patria? Bueno, gracias Alberto por la conversación, porque va a ser una charla, una conversación. Yo creo que en términos historiográficos, este libro se nutre fundamentalmente de fuentes directas. Es decir, hemos usado de manera profusa la colección documental de la independencia del Perú, que como tú muy bien sabes, tiene más de cerca de 100 volúmenes, que cubren diferentes aspectos de la guerra separatista. Esta colección reúne documentación directa desde la época de la revolución de Tupac Amaro, 1760 para adelante, y termina ya con la salida de Bolívar. Entonces, si tú me preguntas una particularidad de este libro, es que nosotros dialogamos más que con la historiografía, ¿no?, sobre la independencia, dialogamos con los actores de la época, actores políticos, actores militares, actores sociales, y una cuestión fundamental es haber dirigido la mirada, el análisis, ¿no?, la investigación a escenarios urbanos y escenarios rurales, de manera simultánea, de manera que, en tanto, por ejemplo, recreamos o representamos lo que está ocurriendo en el Cusco o en Lima, al mismo tiempo estamos dirigiendo, digamos, la mirada a lo que ocurre en escenarios rurales, de manera más puntual en el escenario de la guerra, ¿no?, que es los Andes centrales. El libro comienza planteando una idea muy sugerente y también muy cierta, y se enfoca en sus primeros capítulos en la década fundadora de 1820-1930, donde se plantea que en el Perú, en la cultura política peruana, se establece un modelo, un modelo del cambio ilegítimo, del cambio súbito, el cambio siempre excusado con las mismas palabras del régimen. O sea, es un modelo de golpe que se instaura entre 1820 y 1830 y que, en el festivo lenguaje de la época, es la década de los cambiamientos, ¿no? Entonces, hay algunos momentos claves, ¿no? El protectorado, la junta gubernativa, el gobierno de Río Agüero, la dictadura de Bolívar, que son los elementos formativos fundadores de esta cultura política. Explícanos eso, por favor, que me parece una idea seminal en mi libro. Sí, bueno, tú sabes, es inevitable para el historiador y el investigador, en general, liberarse de, digamos, del ambiente intelectual de suerte. Estoy hablando de lo que está ocurriendo en el Perú actualmente, ¿no? Entonces, obviamente nosotros no somos la excepción. Una de las preocupaciones nuestras fue justamente tratar de indagar un aspecto, lo que tuvo a generar un aspecto bastante distintivo en la cultura política republicana, que es los golpes de Estado, la violencia política, la inestabilidad, el asalto a las instituciones públicas. Entonces, al explorar la década del 20, lo que hemos hecho es sistematizar, sistematizar lo que nosotros denominamos los cambiamientos, es decir, los golpes de Estado, el acceso al control del Estado de manera ilegítima. Entonces, tú tienes ahí, por ejemplo, desde el motín de Aznar Pupio, ¿no? Que un grupo de generales, oficiales españoles, depone al virrey Pesuela de manera ilegítima. Comenzando desde el mismo bando español, el primer golpe, sacan a Pesuela y entrelazar. Sí, antes de continuar con esta secuencia que está en el libro, habría que señalar que el virreinato peruano es una suerte de cruce de camino, cruce de destinos, porque la independencia de Perú fue el epílogo, el final de un proceso continental, ¿no? Que más o menos podemos definirlo de esta manera, ¿no? Empieza en dos grandes escenarios territoriales, Buenos Aires y Caracas, y converge en el virreinato peruano. Pero al Perú no solo vienen tropas militares libertadoras, también vienen ideas políticas, vienen ideologías, vienen tradiciones ya más o menos cuajadas, ¿no? De estos cuerpos militares. Entonces, tú tienes ahí un escenario altamente volátil, altamente volátil por la confluencia de esta acumulación doctrinaria, esta acumulación ideológica que sacude todo el continente. Entonces, ese es el escenario, digamos, político, biológico, doctrinal. Y sobre ese escenario se van a producir estos fenómenos, ¿no? Los cambiamientos. Luego tienes, incluso, se puede incluir la salida de San Martín, la salida de San Martín, aunque es el protectorado, no fue elegido, ¿no? San Martín para gobernar, sino él accede al protectorado a través de la guerra, ¿no? A través de la guerra. Pero la salida de San Martín también estuvo mediatizada por lo que ahora se conoce con más detalle, ¿no? Es la movilización de sectores medios, ilustrados, también populares, para pedir la destitución de Monteagudo, el poderoso primer ministro de San Martín. Y a través de la caída de Monteagudo, en realidad se está cuestionando el régimen protectorado, ¿no? Que ya tenía más de un año. Para terminar, luego, como sabes, se establece en la República, la Junta Gubernativa, es un régimen parlamentario, ¿no? Bueno, en algún momento se ha señalado y no deja de ser cierto. La primera forma de gobierno que emerge por efecto de la clase política peruana es un régimen parlamentario. Es decir, algo así como una criatura con dos cabezas, porque es el Congreso que elige un triunvirato, una junta gubernativa, compuesta por tres miembros del Congreso. Bueno, ese régimen también cae por el golpe de Estado de Ribagüero. Dura menos de un año. Luego viene la dictadura de Bolívar, ¿no? Entonces tú tienes... Bolívar también sale del Perú vía otra movilización limeña sobre todo, pero también se produjeron actos de insubordinación a la dictadura de Bolívar. Ya después de Junín y Ayacucho. Y todo esto se corona con la expulsión, la deportación de Lamar, que formalmente podemos decir fue el primer presidente constitucionalmente elegido. Tú tienes ahí esa secuencia, ¿no? Que está en la base, en la base del establecimiento de la República. En esa secuencia me parece advertir que en el estudio de esa década, ustedes ven que la presencia de tropas extranjeras, de un ejército de ocupación, el ejército libertado, es un elemento importante, es un elemento desencadenador. Sus vaidenes, sus hambres, el hecho de que los abandonen a veces sus generales, el hecho de que estén abandonados a su suerte, los hace presas de muchas cosas que tientan y han tentado siempre a los peruanos, que son las prebendas, el presupuesto, y, bueno, ambiciones locales y microlocales preexistentes. ¿Es así? Hay un elemento que define el proceso de la independencia en el Perú y, en consecuencia, el establecimiento de la República. A diferencia de Buenos Aires, lo que es Argentina, la Gran Colombia, Chile, en el Perú no existió un ejército revolucionario que podía haberse enfrentado al ejército realista español. Fue necesaria la presencia de lo que tú has señalado, de las expediciones libertadoras del sur y del norte. Entonces, en ese escenario, los actores locales peruanos, luego de proclamada la independencia, en realidad son espectadores de la voluntad política de actores externos, de generales extranjeros, de chilenos, porteños, lo que es Argentina actualmente, y luego gran colombianos. Entonces, tú tienes ahí un fenómeno que no ha sido explorado, me parece, con la profundidad de vida para entender el pensamiento, la intersubjetividad de los actores peruanos, de los republicanos peruanos. Entonces, en ese escenario, de muchas maneras, en muchos sentidos, los actores peruanos, por ejemplo, todos los actores peruanos, los políticos, no tenían, por supuesto, la misma perspectiva ideológica. Hay matices, por ejemplo, entre Hipólito y Unánue, Sánchez Carrión o Ribagüero, y así, y Luna Pizarro o Pérez de Tudela. ¿No es cierto? En ese escenario, la disputa por acceder, lo que tú estás señalando, al control del Estado y la administración de recursos, era inevitable. Es el temible faccionalismo, que es el primer paso a lo que todos los ideólogos y generales, ya para 1820, de todo el continente, tenían un pavor, que era la anarquía, que efectivamente es lo que prevalece en todo el continente, por lo menos hasta mediados del siglo XIX. Guerras entre caudillos, guerras entre las recientes repúblicas. Ahora, para ponerle un poco de orden y sistema a ese caos, evidente caos, pero también aparente caos, porque hay ciertas realidades que lo ordenan, ¿no? Hay una magnífica frase en el capítulo 2 que se refiere a que, en ausencia del Estado virreinal, la sociedad de territorio, entonces, cae en un desgarramiento identitario. Es un torbellino de identidades vinculadas, en muchos casos, a territorios, como es el caso de las comunidades del centro de los Andes del Perú, a comunidades vinculadas a intereses económicos muy concretos, en el caso de las élites propietarias limeñas, el comercio internacional limeño, que están, bueno, y es un torbellino identitario y de intereses regir en torno a tierra, recursos, presupuestos, y sobre el cual se imponen las ideologías que están circulando, de las que se toma de aquí y de allá para argumentar. Entonces, para quien comienza a investigar leyendo esas fuentes, casi todos hablan de lo mismo, pero no, hay intereses identificables, regionales, de clase, e inclusive también dentro del ejército realista. O sea, hay facciones, hay grupos. Hay una cosa interesante en el libro, este modelo de acceso al poder ilegítimo, súbito, y con fines inconfesables, generalmente, por eso se recurre a la ideología, que al comienzo es desencadenado por la presencia de las tropas libertarias, después se nacionaliza. O sea, sin tropas extranjeras, ya sin los ejércitos libertadores presentes, el modelo adquiere vida propia. Y dura buena parte del siglo XIX. Eso, por favor. Hay dos temas ahí que son fundamentales. Entonces, el primero tiene que ver con lo siguiente. Me parece que hay que volver, por ejemplo, a este libro clásico de Sarmiento, ¿no? Se llama Civilización y Barbaria, que es, que fue, es un texto del siglo XIX, medio del siglo XIX. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y esto se puede trasladar a la mayoría de territorios, con salvo Brasil, ¿no? Comienza invocando al espíritu de Facundo. Sí, ¿no? Quiero invocar. Entonces, ¿qué ocurre cuando se, cuando implosiona un sistema de dominación, que es el régimen colonial, ¿no? Que duró tres siglos, no es poco. Entonces, cuando cae, por efecto de las guerras, este sistema, este modelo de gobierno, de dominación, es toda una cultura que no desaparece de las noches a la mañana, obviamente, ¿no? Entonces, cuando se desestructura el poder español imperial, colonial, lo que tienes es un escenario sumamente fragmentado. Hay una fragmentación territorial y dispersión ideológica, por lo que ya habíamos conversado previamente, ¿no? de la confluencia en el Perú de doctrinas, teorías, ensayos, pruebas que se habían ya realizado en el continente. Eso es lo primero. Entonces, por eso la incursión de San Martín con Arenales entre septiembre y julio del año 20 hasta julio del año 21 sobre la Sierra Central, pero sus efectos en el sur andino y en el norte también se dejan sentir. Todo el virilato peruano se conmueve. La sucesión de proclamas, de juras, antes que San Martín ingrese a Lima, en el norte, en el centro, es una reacción en cadena. Entonces, tienes ahí lo que te he mencionado, una fragmentación y dispersión. Fragmentación, ¿por qué? Porque las juras y las proclamas por la independencia en Tarma, en Ica, en Huancayo, en Lambayeque, en Trujillo, en Maydas, se hacen a nombre propio, o sea, con identidades territoriales bastante definidas. No dice, en Tarma no invocan la independencia, pero es la independencia de Tarma. En Trujillo es la independencia de Trujillo. En Maydas es la independencia. Eso es fragmentación. Eso es dispersión. Por eso, San Martín, en el 28 de julio, ya cuando otras regiones habían proclamado su separación del gobierno español, San Martín en su proclama, no lo dice por gusto, dice por la voluntad general de los pueblos. Los pueblos. O sea, la soberanía imperial, la soberanía española, se fractura y regresa a los pueblos, que son los depositarios de los pueblos locales. Has mencionado ese escenario de fragmentación que surge tras la implosión del régimen virreinal. Y hay un elemento que se menciona repetidamente en el libro que no parece advertir mucho la gente, que es la importancia de lo que llaman el sistema liberal, la constitución liberal, que es pre-independencia. Y entonces, esta constitución liberal, que tiene todo su origen en las Cortes, 1808 y todos los cambios en España, introdujo nuevos actores políticos con la novedad de las elecciones y por lo mismo nuevos valores, nuevos valores de representatividad, nuevos valores cívicos. Y de alguna manera, la pre-existencia de esa constitución liberal y de ese sistema liberal en el Perú uniformizó por lo menos el discurso de todas esas regiones que se independizaban cada una por sus propias razones? Sí. Ahora sabemos con mucha más certeza, aunque por supuesto falta investigar más escenarios, de el enorme impacto que tuvo la constitución liberal de Cádiz de 1812 y las prácticas electorales. Fue un aprendizaje casi acelerado. Hay que mencionar que las regiones, después del territorio peruano, no estaban aisladas. Sabemos que en Quispicanchis, en Azángaro, en Montabelica, en el norte, Trujillo, en Huanchaco, las actas electorales están ahí. Lo que estoy diciendo es que los pueblos del Perú estaban al corriente de los cambios que estaban ocurriendo en la península por efecto de la invasión napoleónica. Entonces, es como un zócalo liberal sobre el cual se va a producir la independencia, la guerra y el establecimiento de la república. Y obviamente, ya con la presencia de los libertadores y todo el proceso que continúa, el proceso político y el proceso militar, se van constituyendo, como tú dices, facciones de este primer liberalismo republicano. Por ejemplo, tú tienes ahí uno de... el pensamiento de Sánchez Carrión es un liberalismo con un contenido social profundo. Esto se puede ver con toda claridad en esa frase de Sánchez Carrión, en las cartas que envía a la sociedad patriótica para impugnar el proyecto de monarquía constitucional, dice Carrión, yo quisiera que el Estado y la sociedad sean una misma cosa. Eso es democracia directa. Es una frase muy potente. Pero luego, tienes la postura de Pérez Tudela, por ejemplo, dice orden con autoridad. O sea, libertades civiles, perfecto. Libertades políticas, restringidas. Porque no existen las condiciones culturales, las condiciones éticas, si quieres, incluso morales, justamente por los 300 años de dominio colonial como para que un régimen representativo pueda calar en la población. Y este es un problema mucho más complicado porque es la cuadratura del círculo en toda América. Los estudios de historia política comparada, por ejemplo, están mostrando que lo que ocurrió en Hispanoamérica fue un fenómeno único, único en la historia, no voy a decir en la historia occidental, sino en la historia de las democracias representativas. Porque finalmente el continente americano ingresa a discutir y a pensar nociones como libertad civil, libertad política, régimen representativo, libertad de opinión, opinión pública, libertad de prensa, en un contexto en que, por ejemplo, en Europa prevalecían las monarquías. Entonces, tienes ahí un fenómeno bastante volátil, complejo, donde la superposición de teorías, de aspiraciones, de aspiraciones sociales. Los valores sociales mismos están en un periodo de tránsito. Eso se puede ver a través de la prensa. Tú has mencionado una palabra, una noción que considero clave para la inteligencia apropiada de este libro, tránsito. Entonces, el libro en más de una ocasión menciona el tránsito. Muchas veces usamos la palabra o el pase, más o menos como el umbral y no se explica más. En cambio, este es un libro que se enfoca en la guerra y cómo la guerra desencadena la manifestación de culturas políticas existentes modeladas de acuerdo a los cambios del momento. eso me parece clave del libro que es un estudio del tránsito porque el tránsito permite ver la eclosión de una cultura política en formación, ¿no? Sí, eso es clave. Hay dos capítulos dedicados a ese aspecto, ¿no? Claro, mi interés particular fue explorar la cultura política entre los sectores subalternos o populares o sectores dominados en el escenario de la guerra, ¿no? No fue Lima, ¿no? Sino fue la sierra central. Junín y Ayacucho no son casualidades, ¿no? No es... En las guerras el azar existe, pero hay grandes tendencias que son casi inevitables, ¿no? Entonces, lo que hoy es Cerro de Pasco, lo que es Huamanga, Ayacucho, lo que es Junín, o Huancabelica también, por supuesto, aparte a Purima, ese fue el verdadero teatro de la guerra. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos que los actores patriotas o republicanos en este escenario antes de Junín y antes de Ayacucho fueron las guerrillas y las montoneras. Y la colección documental tiene una riquísima variedad y cantidad de informes de gobernadores, de alcaldes, de propietarios, de mineros, de hacendados que están discutiendo el proceso separatista. Entonces, tú tienes ahí realmente un laboratorio conceptual, un laboratorio conceptual donde se puede contemplar justamente lo que tú estás señalando, el tránsito entre un lenguaje, un lenguaje premoderno, un lenguaje del antiguo régimen y el lenguaje republicano que empiece a emerger, ¿no? Una lo que yo llamo una polifonía político-ideológica por efecto de la guerra porque son, imagínate estos alcaldes constitucionales, muchos de ellos indígenas, que ya habían tenido la experiencia previa del periodo constitucional por lo de Cádiz del año 12 que van incorporando a su imaginario, a su lenguaje, a su pensamiento nociones mucho más radicales, es autonomía que república con todos los valores y con todos los contenidos que suponen los valores republicanos que fundamentalmente son antimonárquicos, son valores de libertad, derecho a la propiedad, derecho a la educación. Hay unos personajes muy simpáticos que pertenecen, quizás esto es un estereotipo, antes, ahora y siempre del Perú. Por favor, háblanos acerca de los volantuzos y la guerra independentista en los Andes centrales. ¿Quiénes serán ellos? Los volantuzos fueron los miembros de lo que me parece el primer partido republicano plebeyo en el Perú. Esto está plenamente documentado. Son estos sectores el nombre volantuzos proviene es un nombre despectivo para la época. Es un nombre despectivo para la época porque los que pertenecían a este club político en Lima pero también lo hemos encontrado en los Andes, en Huánuco y en Cerro de Pasco. el nombre volantuzos hace referencia a la pobreza de su vestimenta. No usaban levita por ejemplo. Entonces este hallazgo ha sido fascinante ha sido fascinante porque hasta ahora existe la idea esta idea esta tesis que la independencia el establecimiento de la república el origen de la república se había producido con el silencio de los sectores populares. Entonces la evidencia que hemos hallado con estos colectivos prebellos que se reúnen alrededor de personajes como Ribagüero Mariano Tramarría y que son descritos por fuentes realistas son descritos por fuentes realistas en términos despectivos te está mostrando que las castas personajes estos personajes a los que retrata Pancho Fierro por ejemplo en sus acuarelas esos personajes son los que formaban parte de este club político ahora bien estos colectivos tuvieron una participación extraordinaria por ejemplo estuvieron presentes durante las movilizaciones en Lima en julio del año 21 que provocó la caída de Bernardo Montiagudo y con ello la liquidación del protectorado y luego su retiro del Perú son ellos los que se movilizan al interior de la ciudad para apoyar al golpe de Ribagüero en febrero del año 23 las fuentes que hemos consultado indican que los debates en el congreso cuando Santa Cruz presenta la propuesta de los generales del ejército pidiendo que Ribagüero sea proclamado como presidente también indican que la plebe estos volantuzos se movilizaron por la ciudad exigiendo al congreso el nombramiento de Ribagüero los mismos volantuzos van a estar presentes en Cerro de Pasco que se incorporan estas milicias guerrilleras lo mismo hemos encontrado en Guadalupe entonces tienes ahí un actor político con nombre propio proveniente de los sectores marginados de los sectores populares que por supuesto que tenían ideas políticas republicanas sin ellos no hay en las plazas si no hay en las plazas no hay azonada entonces no hay golpe así es y es a través de estos colectivos de esos grupos sociales que uno ahora puede entender con mayor amplitud con mayor profundidad digamos estas imágenes que ya Masadre había planteado por ejemplo en la multitud la ciudad y el campo ¿no? de donde provienen por ejemplo las ideas políticas que movilizan a estas milicias a estas milicias que se incorporan a los caudillos durante casi todo el siglo XIX ¿de donde vienen estos mandos medios que articulan digamos la relación entre caudillos prominentes y la tropa? provienen justamente de estos podemos decir estos operadores políticos que tienen nociones sobre lo que es el bien común sobre lo que es la libertad sobre lo que es derechos sociales ¿no? derechos sociales o sea son portadores de los nuevos valores sociales que llegan con el horizonte republicano es es la descripción de esta movilización masiva que hay cuando Canterac se acerca a Lima entonces Montéagudo organiza toda una todo un teatro político para solidiantar a la baja plebe y al mismo tiempo Canterac se ve enfrentado en todo su camino por montoneras que lo hostilizan entonces no es una guerra de teoría de películas no es las cosas que se siguen viendo y que siempre se ven gracias gracias por mencionar esto porque eso ocurrió en septiembre del año 21 efectivamente en Canterac desciende de la Sierra Central de Montayo Jauja porque la CERN está en Montayo ¿no? desciende y frente porque hay vigías ¿no? que anuncian el descenso de Canterac desde Cieneguilla desde Cieneguilla en Lima ya se sabe que la tropa española realista está en dirección a la ciudad efectivamente Montéagudo es el operador que asusa a la plebe ¿no? a los libertos a esclavos ya se ha proclamado la independencia en Lima y es este el escenario donde justamente los volantuzos actúan como dirigentes digamos así ¿no? de esta de esta plebe que se arma apoyada por el ejército estimulada por el gobierno protectoral y las imágenes que tenemos de estos días son son dantescas ¿no? la violencia que amenazó con envolver la ciudad tuvo que ser contenida con la propia tropa libertadora compuesta por chilenos y argentinos porque la población la plebe grupos de esclavos empezaron a atentar contra la propiedad y la vida de los españoles residentes en Lima Lima es una ciudad amurallada y todo el mundo sabía quién es español y quién no es español el gobierno protectoral para proteger la vida y la propiedad de estos españoles los tuvo que congregar en el convento de la Merced para que no para que para que no sean agredidos para que no sean para que no los mate ¿no? entonces tú tienes ahí otro escenario por ejemplo creo que septiembre del año 21 es el primer escenario en el que la plebe entre los sectores populares hacen acto de presencia ¿no? es hay una finalmente Gustavo hay una cosa que me gusta mucho del libro y que apunta a muchas posibilidades el libro termina con una pequeña colección de biografías de biografías de personas que mueren en 1870 1860 entonces la independencia no es la culminación de un proceso es como como se suele ver a veces cuando cuando se lo ve como un acto celebratorio la culminación de otros el comienzo de otros no es 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 el elemento crucial en las vidas de personas muy jóvenes personas que después construyeron ese Perú republicano que llega hasta 1871 entonces hay una frase que siempre dice no no que siempre dice que alguna vez dijo Macera que la generación de 1921 la de Basader era la que había tenido más influencia en el Perú desde el siglo XVIII pone muchos ejemplos entonces la generación de 1821 casi casi formó la cultura política del Perú durante los primeros tres cuartos de siglo entonces quienes hagan historia de muchos aspectos del Perú de ese periodo esos tres primeros cuartos que están iluminados por la por la luz de la independencia y después financiados por los dineros del guano entonces quienes hagan historia de cualquiera de esas de esas cosas van a tener que tratar también con los elementos culturales ideológicos políticos surgidos del proceso de la independencia entonces eso es lo que nos usa ese libro es ese final exacto el último capítulo son son vidas ejemplares son biografías de republicanos que como tú muy bien dices Alberto transponen ¿no es cierto? hasta por lo menos hasta el antes de la guerra del pacífico por ejemplo Basilio Cortigano por ejemplo Luna Pizarro lo otro que nos ha parecido fundamental es mostrar nuevos rostros nuevos actores hay uno por ejemplo que se llama Francisco Calero que es un huanuqueño que participa de la rebelión o revolución de 1812 transpone la guerra de las independencias se opone a San Martín se opone a Bolívar y sigue actuando hasta mediados del siglo XIX esto te dice por ejemplo que a través de Calero específicamente puedes acceder a proyectos que no conocíamos proyectos separatistas regionales que tienen un horizonte diferente al que finalmente se impuso pero también tenemos ahí presencia de mujeres que tampoco eran que no son muy conocidas aparte por supuesto de la gran figura de María Parado de Bellido entonces el último capítulo o Ninavilca Ignacio Ninavilca este autoridad indígena de Guaruchirí antiguo familia antiguo antiquísimo que levanta una partida de 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 con con propios recursos estos actores o Marcelino Carreño o Cayetano Quirós este esclavo luego bandolero social y luego incorporado al ejército sanmartiniano Quirós Cayetano Quirós entrega a su hijo es una manera de decir ¿no es cierto? o pide a sanmartin que su hijo sea educado con los nuevos valores republicanos hay todo hay toda una 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 épica que me parece que todavía debe ser explorada para para recuperarla y son estos actores rurales jefes guerrilleros montoneros los que trazan ese corredor republicano que empieza en la sierra de la libertad Huaraz Huánuco que finalmente llega hace posible el tránsito del ejército libertador republicano con Bolívar para el primer triunfo patriota de envergadura que es en Junín y luego en Ayacucho sin la participación de esos actores rurales simplemente ese triunfo no hubiera sido posible entonces el último capítulo como tú muy bien dices trata de recuperar ese aliento romántico porque son actores que están invocando nuevos ideales desde la periferia desde la periferia de Lima ¿no? ¿piensas finalmente Gustavo de que igualar república a democracia o reducir república a democracia sería un empobrecimiento del debate sobre la cultura política peruana? bueno el concepto de democracia en la época en la que estamos hablando era un concepto que no era de ninguna manera popular es muy difícil que encuentres el concepto de democracia en los documentos en esas regiones por ejemplo un parlamentario habla de la democracia y de los habitantes de la luna hay un periódico me parece que son periódicos en realidad pro realistas o antirepublicanos yo diría que más que antirepublicanos son periódicos en Lima que se oponen al protectorado porque finalmente el que estaba a la cabeza del protectorado era un extranjero era San Martín y era Monteagudo también con su con su autoritarismo pero no solo eso Bolívar también era un extranjero lo que yo siempre digo las tropas libertadoras que confluyen al virreinato peruano inicialmente fueron vistas fueron concebidas como ejércitos de liberación para luego ser concebidos como ejércitos de ocupación con todas las implicancias que tiene este concepto es decir atropellos arbitrariedades exacciones a la población porque esas son las guerras las guerras no son no son conferencias las guerras por naturaleza es violencia es arbitrariedad es expropiación es desolación y muerte a veces nos olvidamos los historiadores estas cuestiones elementales ¿no? es una época profundamente convulsionada porque como insisto el Perú es un cruce de camino imagínate la ciudad de Lima con militares de todo el continente va dando sin rumbo sin salario entonces espías comerciantes son escenas por eso se llama el libro episodios son escenas de alta inseguridad ciudadana como las que estamos viviendo actualmente muy bien Gustavo muchas gracias por la por la entrevista muchas gracias por el libro gracias a Carmen también y fundamentalmente a los dos gracias Alberto por la conversación y como siempre el agradecimiento a Virginia en libros peruanos y como siempre